En estas elecciones del pasado primero de julio participaron tres alianzas, pero de acuerdo a los convenios de coalición, cada partido tenía asignada una candidatura por municipio. En la competencia del partido por partido, de acuerdo a los convenios de coalición, el PRD, de manera relativa, fue el instituto político que ganó más presidencias municipales con tres. En tanto, Morena y PT obtuvieron dos respectivamente, mientras los que no ganaron ninguna fueron PAN, PES y Movimiento Ciudadano. La alianza por Quintana Roo al Frente distribuyó cinco municipios para el PAN, cinco para el PRD y uno para Movimiento Ciudadano. El PAN fue derrotado en todos los municipios en que puso candidato, que son Otón Pompeyo Blanco, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Cozumel e Isla Mujeres. Movimiento Ciudadano no pudo ganar en Puerto Morelos con Ludivina Menchaca Castellanos. Movimiento Ciudadano no pudo ganar en Puerto Morelos. 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 Gracias por ver el video.